Es un operativo de prevención y de control de mochila segura para controlar a los estudiantes de secundaria si están llevando alguna sustancia controlada. Más bien hasta el momento no hemos encontrado nada, que eso nos alegra, ¿no? Nos preocuparía en caso de encontrarlo, pero estamos juntamente con el personal de narcóticos y su CAN nos está ayudando a detectar algunas situaciones que puede haber, pero hasta el momento no se ha encontrado nada. Varias unidades educativas, de manera sorpresiva vamos a decir. Es el personal de 24 horas y el personal de la Defensoría de la Inicia y Adolescencia juntamente con narcóticos. Primero de controlar, segundo de prevenir, en caso de encontrar, pues tomar las acciones necesarias como Defensoría de la Inicia y Adolescencia. Sigue dando cumplimiento a todos los operativos contemplados para la gestión en prevención y consumo de drogas e introducción al narcotráfico. Estamos con estos operativos realizándolos en colegios, ¿no? Más conocidos como el plan Mochila Segura. El día de hoy estamos desplazados aproximadamente en una patrulla compuesta por siete funcionarios, ¿no? Ah, aparte de dos ejemplares caninos, ¿no? En especialidad en detección de drogas. ¡Gracias! ¡Gracias!